En nuestra sección emprendimiento para todos, hoy nos acompaña Moisés Benahim, ya hemos conversado sobre el emprendimiento Araxi Burger, pero además él tiene otro emprendimiento también en el área gastronómica que se denomina Yayus. Cuéntanos en qué consiste este otro emprendimiento. Bueno, Yayus Tex-Mex Real es un concepto de Tex-Mex de comida rápida, donde una persona va y se hace su propio producto con la ayuda de las personas que trabajan ahí. Nosotros ofrecemos burritos, quesadillas, tostadas, nachos, ensaladas, en diferentes presentaciones, diferentes tipos de tortillas, diferentes tipos de salsas. Entonces es un producto bastante interactivo porque eres tú el que lo prepara con diferentes proteínas, carbohidratos que tenemos en el menú y realmente ha pegado bastante bien que ya estamos abriendo nuestro segundo aquí en Concresa y en Panamá. Por favor, indica en las redes sociales de uno y de otro, de Araxi y de Yayus. Ok, redes sociales de Araxi, arroba Araxi Grill y todo lo que tiene que ver con Araxi Grill para Instagram y Facebook. Y para Yayus es Yayus Tex-Mex. Ahora, otra cosa interesante, tú estás construyendo una especie de portafolio de emprendimientos. ¿Cómo manejas, cómo te organizas para realizar estas actividades y mantener los niveles de calidad? Lo más importante es tener un equipo de trabajo que esté contigo hombro a hombro y que estén de acuerdo en lo que estás haciendo. La parte creativa y la parte de conceptos vienen totalmente de mí. Yo tengo socios y tengo personas que trabajan conmigo a quien yo le doy la dirección más o menos y entonces de ahí empezamos un brainstorming de cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas menos positivas que podemos cambiar. Yo no soy cerrado ni digo que lo que hago es perfecto, sino que yo escucho bastante y es la forma de crecer. Es la forma de crecer, escuchando a tus clientes, a tus empleados, a tus socios, de poder seguir adelante. Bueno, pues muy bien. Yo creo conveniente que a los emprendedores que nos escuchan modelen este tipo de emprendimiento exitoso aun cuando hay muchas dificultades. Así es. Entonces, bueno, el programa está a la orden y por favor, nuevamente, en futuros programas, cuéntanos cómo vas a nivel internacional. Eso lo haremos en próximos programas. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, amigos, gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Ya regresamos.